En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios se ha manifestado, Dios se ha dejado conocer del ser humano. Esta es la afirmación impresionante. Este es el anuncio gozoso que preside toda la Escritura, pero sobre todo que acompaña y da esperanza a la vida de la Iglesia. Dios se ha dejado conocer. ¿Cómo ha sido posible ese lenguaje? Esa es la pregunta que llevamos en el día de hoy. También, conviene recordar las etapas que hemos recorrido. Primero, algunas personas imaginan ese lenguaje de Dios como un dictado. Como que Dios ha elegido a algunas personas y les ha dicho como palabra por palabra lo que quiere que todo el mundo sepa. Es una manera, podemos calificarla de ingenua o de infantil, de mirar la revelación. La revelación como un dictado, tiene muchos problemas, esa manera de hablar. Si vamos al caso de la Biblia, pues encontraríamos que ese Dios dice una cantidad de cosas que resultan imposibles de comprobar o francamente falsas. Por ejemplo, en el relato del Génesis se dice que hay unas aguas superiores y unas aguas inferiores porque la gente de aquella época imaginaba la tierra firme como en una especie de sándwich entre las aguas superiores y las aguas inferiores. Sabemos, por supuesto, que más allá del agua que pueda haber en las nubes, esa visión del universo es simplemente incorrecta. Entonces, Dios resultaría ser el autor de una cantidad de errores científicos ridículos. Cuando se habla del Dios del dictado, también tenemos que suponer que literalmente Dios quería la muerte de una cantidad de pueblos y que fueran destruidos y que fueran despojados. Como se lee, por ejemplo, en esas batallas del Antiguo Testamento, hay que acabar con los amalecitas y acabar con los amalecitas implicaba una destrucción pavorosa de esos pueblos. El Dios del dictado es un Dios que termina siendo un dictador. Pero, eso no es la revelación, eso no puede ser. La revelación debe ser algo diferente. Pero entonces hay otros que se van al otro extremo y entonces dicen, mira, lo que sucede es que toda esa revelación es simplemente el producto de la inventiva humana. Es el producto de la imaginación humana. Y entonces, estos creen que la revelación es simplemente un asunto de fantasía. Lo único que cuenta, según ellos, es la verdad científica. Esa sí es seria. Esa sí es de fiar. La verdad científica. Para ellos, el mundo de la fantasía y el mundo de la religión es pura subjetividad y el terreno de la verdad coincide con el terreno de la objetividad. Descartemos la subjetividad, quedémonos solo con la objetividad y ahí tenemos lo verdadero. Contagiados por ese virus que podemos llamar cientificismo, hay algunos teólogos y algunos sacerdotes que enseñan ese tipo de cosas. Algún ejemplo me daba una hermana hace unos minutos. De ese tipo de sacerdote, de ese tipo de conferencista, que levantando la bandera del cientificismo, obviamente considera como falso y como mítico y como pura fábula prácticamente a la Biblia entera. Ese fue como el punto de partida de nuestro análisis. Luego le hemos hecho una crítica a esa división. Esa teoría de los dos cajones, es decir, que las cosas son o totalmente subjetivas o totalmente objetivas, es una teoría que se puede criticar. Es una afirmación que no resulta tan completamente cierta. Por ejemplo, cuando se critica a partir de lo que es la experiencia, ¿qué es tener una experiencia? ¿En verdad el conocimiento que da la experiencia es comparable al conocimiento científico? ¿O vamos a negar que existe el conocimiento que da la experiencia? Y ahí fue donde dimos el ejemplo de la persona que era ciega de nacimiento, que sabía todo sobre el color rojo, pero nunca había visto el color rojo. Cuando esa persona por fin ve ese color, no conoce nada, no recibe nada, no hay un contenido de conciencia que corresponda a ese color. Además, esa teoría de los dos cajones se puede criticar porque no sabemos tampoco cómo describir o cómo explicar el fenómeno mismo de la conciencia. ¿Qué es tener conciencia? Y nos damos cuenta, finalmente, que la vida humana se desenvuelve en el plano del sentido, no simplemente en el plano de los hechos, sino en el plano del sentido que damos a los hechos. Y eso no queda reflejado en la división entre subjetivo y objetivo. Además, la objetividad misma en que se puede apoyar, ¿cuál es el ojo perfecto? ¿Cuál es el ojo que está seguro de no tener alucinación alguna? Decir que son muchos los ojos que ven lo mismo, eso no demuestra demasiado. Hubo épocas en la humanidad en que todos los seres humanos estaban perfectamente convencidos de que el sol salía por una parte del cielo y se ocultaba por la otra parte y hacía todo un recorrido. Hubo pueblos enteros que nacieron y que vivieron y que se extinguieron con esa convicción. Entonces, ¿dónde está la objetividad? Si la objetividad, finalmente, sólo la pueden certificar sujetos. Esa es la crítica que le hacemos a ese lenguaje. ¿Para quedarnos con qué? Pues para quedarnos con que la Biblia no es ni pura subjetividad, o sea, no es pura fantasía. Pero la Biblia tampoco es pura objetividad que se pueda llevar a un laboratorio. La Biblia corresponde más a algo que hemos llamado intersubjetividad y el nombre tampoco es perfecto. Es un nombre útil, pero no es el nombre perfecto para eso. Y entonces, de la intersubjetividad lo que surge es el testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Hemos definido el testimonio como la suma de un hecho real y de una interpretación genuina. Y hemos entendido interpretación genuina como aquella que no se apoya, que no quiere reemplazar una ignorancia, ni tampoco pretende lograr un engaño. Esa es una interpretación genuina. O interpretación auténtica. Las interpretaciones auténticas son típicas de los niños cuando se sienten en un entorno seguro y se sienten amados. El niño que cuenta, ahí es donde viene la parábola del bus escolar, ¿no? El niño que cuenta el accidente que vio, evidentemente está agregando cosas de su cosecha. Pero su intención no es engañar a la mamá. Su intención tampoco es hacer una creación o un cuento. Él está describiendo un hecho real y una interpretación auténtica. Y ese es el tipo de relato que tiene la Biblia. La Biblia entera está escrita en clave de testimonio. Sobre esa base, creo que es bueno el tiempo para hablar de la verdad y de las distintas modalidades o tonalidades de la verdad. Porque resulta que la verdad está unida al lenguaje. No puede ser de otra manera, ¿no? Vamos a suponer que el enamorado le dice a su enamorada Te adoro. Pues en rigores de términos eso no es cierto. Adorarse adora a Dios. Ella no es una diosa. Ese te adoro es una exageración, es una metáfora. Pero en el contexto romántico, afectivo, sentimental en el que están, ella recibe esa palabra y no por eso se considera una diosa inmortal. Ella entiende lo que él está diciendo. O sea que cuando hablamos de que la verdad está unida al lenguaje, quiere decir que la verdad está unida a algo muy importante, que se llaman los géneros literarios. Hay una verdad que es propia de cada género literario. Entonces hay una verdad ligada, por ejemplo, a la poesía. Hay una verdad ligada a una narración edificante. Hay una verdad ligada a una crónica. No es que se trate de verdades más o menos intensas, sino que los distintos usos del lenguaje llevan también a consideraciones distintas sobre lo que es la verdad. Aparece en nuestra pizarra un sencillo cuadro que intenta capturar cinco modalidades, no son las únicas. Intenta capturar cinco modalidades de la verdad. Modalidades conectadas con la comunicación entre Dios y el hombre. Fíjate que de nuestras charlas anteriores hemos llegado como a tres puntos. Lo subjetivo puramente, lo objetivo puramente, aunque no hay nada que sea 100% subjetivo, no hay nada que sea 100% objetivo. Pero bueno, seguimos utilizando esos términos. Y luego hay otro que es lo intersubjetivo. El cuadro que tenemos ahí en su pantalla, ese cuadro está mostrando eso mismo, pero con otras palabras. La palabra ficción alude a la subjetividad, el mundo de lo subjetivo. La palabra ciencia, ahora vamos a explicar por qué la ponemos en latín, alude a la objetividad. Y la palabra testimonio, lo mismo que antes, alude a la intersubjetividad. Entonces vamos a ver cómo acontece la verdad en cada uno de estos casos. Para que se entienda el error tan salvaje y el daño tan profundo que causa una persona cuando dice, en la Biblia nada es verdad. O cuando dice, la Biblia son puras historietas, historietas edificantes, narraciones edificantes. La persona que habla así, con tanto desprecio, evidentemente no conoce los distintos modos de verdad que aparecen en la Escritura y también fuera de la Escritura. Hablemos de esa verdad que empecemos por la parte subjetiva, lo que aquí llamamos ficción. Dentro de la ficción podemos distinguir dos cosas. Podemos distinguir la fantasía y la literatura. Entendemos por fantasía aquella que cuenta hechos que de ninguna manera serían posibles, por lo menos en el universo que conocemos. Por ejemplo, pertenece al mundo de la fantasía que yo ponga a hablar a una zorra y a un cuervo. Es decir, lo que aparece en las fábulas, eso es el reino de la fantasía. Entonces, dentro de la ficción hay una cosa que llamamos fantasía. Hay otra que llamamos literatura y en la literatura presentamos aquello que, aunque no haya sucedido exactamente así, tiene una característica y es que es posible y no solo posible, sino verosímil. Y vamos a ver que la verosimilitud es clave dentro del modo de verdad de la literatura. Entonces, en la ficción contemplamos esas dos posibilidades, la fantasía y la literatura. Entendemos, repito, por fantasía aquello que no podría suceder de ninguna manera. Iba un unicornio trotando por la pradera, ya eso es fantasía, ya empezó la fantasía, ahí no hay más que hacer. Un pulpo que colgaba de un árbol le respondió, sigue la fantasía. En cambio, literatura es algo, es algo distinto. Entendemos aquí por literatura, es un uso restringido que usamos, que hacemos de esa palabra. Entendemos aquí por literatura, ¿qué? Entendemos por literatura, pues aquellos relatos que tienen una posibilidad, una cierta verosimilitud, o en la cual el uso de la fantasía es tan claramente alegórico que queda como asumido dentro de un relato mayor. Por decir algo, lo que hace este escritor colombiano, Gabriel García Márquez, en una obra como Cien Años de Soledad, es evidente que hay una gran cantidad de fantasía o de trozos de fantasía, pero esos trozos, esos pasajes de fantasía están al servicio de un relato mayor que en sí mismo, pues tiene la verosimilitud propia de la experiencia de vida de este autor. Entonces, quedémonos por ahora con fantasía y literatura ahí. Luego, utilizamos la palabra ciencia como traducción de aquella palabra griega episteme que habíamos mencionado antes. La episteme es el conocimiento que busca la certeza, el conocimiento que quiere ser conocimiento cierto. Esa es la episteme. Y de ahí viene la palabra ciencia. No escribo ciencia en castellano, porque cuando decimos ciencia en castellano, inevitablemente pensamos en la ciencia moderna. Es decir, la ciencia de los laboratorios, las ecuaciones, las hipótesis y los experimentos. Entonces, no utilicemos la palabra ciencia por esa razón. dentro de esa ciencia escrita así en latín, hay una que podemos llamar la ciencia clásica. Esa ciencia clásica es la que conoció por ejemplo un santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino utiliza la palabra ciencia, pero para él ciencia es la ciencia clásica, es decir, aquel conocimiento que él considera suficientemente firme. conocimiento firme y establecido, eso es lo que significa ciencia para Tomás. Y ese conocimiento según cree Tomás es un conocimiento permanente. Dentro de ese conocimiento hoy podríamos incluir ciertos elementos de filosofía ideológica. Pero además en el aparte o en la sección de ciencia tenemos la ciencia moderna. Y ahí tenemos que examinar qué tipo de verdad tiene la ciencia moderna. Porque este cuadro es para eso, este cuadro es para preguntarnos si puede haber alguna forma de verdad en la fantasía, alguna forma de verdad en la literatura, si hay una forma de verdad en la ciencia clásica y en la ciencia moderna. Y finalmente encontramos abajo la tercera gran sección. Si la ficción pertenece al mundo subjetivo y si la ciencia pertenece al mundo objetivo, entonces lo último que encontramos es testimonio. Y el testimonio pertenece al mundo intersubjetivo. ¿Y qué es lo que brota del testimonio? El testimonio se expresa, tiene su género literario sobre todo, sobre todo en el evangelio. El evangelio es la forma tal vez más elevada de testimonio. Entonces, lo que nos estamos haciendo aquí en realidad son cinco preguntas. ¿Cuál es la verdad de la fantasía? ¿Cuál es la verdad de la literatura? ¿Cuál es la verdad de la ciencia clásica? ¿Y cuál es la verdad de la ciencia moderna? Y finalmente, ¿Cuál es la verdad que puedo esperar del evangelio? Evidentemente, esas verdades no son intercambiables. La verdad que yo espero de la literatura no es igual a la verdad que yo espero del evangelio como tal. Por eso es importante saber cuáles son las verdades propias de estos distintos canales o modos de comunicación. Hay una verdad en la fantasía. ¿Se puede decir que un relato, por ejemplo, un relato de tortugas que hablan y zorras que responden, ¿puede haber una verdad ahí? El primer impulso es decir que no, porque uno dice, pues donde todo tiene la capacidad de adoptar cualquier naturaleza, pues parece que no hay modo de que haya una verdad. La verdad es que la buena fantasía tiene su verdad. La verdad de la fantasía se llama coherencia. Lo mínimo que nosotros pedimos en un relato es que haya coherencia. Si yo te empiezo a contar la historia de mi familia y te digo, mira, yo tuve a mi abuelo murió ya hace muchos años, precisamente ayer me lo encontré y pues mi abuelo me comentaba que él quería nacer el año entrante. Llega un momento en el que tú sientes que estoy completamente fuera de mis cabales o que ese relato no significa nada. Tiene que haber un mínimo de coherencia, coherencia en el tiempo, coherencia también en los personajes. Un narrador magnífico como Esopo, el de las fábulas, sabía esto muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando quiere referirse a cómo es la gente astuta, toma como personaje a quién? La zorra, por ejemplo, o el zorro. Cuando quiere referirse a los que son crueles y desagradecidos, pues estará el cuervo, por ejemplo. Cuando quiere referirse a los que son apresurados pero imprudentes, ahí puede aparecer el conejo, puede aparecer la liebre. Pero si Esopo resultara en un relato contándonos de cómo una liebre analizó durante mucho tiempo cómo avanzar los próximos tres metros, yo empiezo a sentir que eso no tiene significado, esa no es la liebre, así no obra la liebre. Entonces, la verdad que se pide de la fantasía que es tal vez la verdad mínima aceptable, es la verdad de la coherencia. Eso es lo que se espera de un relato. Avancemos. La verdad de la literatura como tal, ¿cuál es? La verdad de la literatura es la verosimilitud. Si el relato que yo estoy contando no es verosímil, pero tiene sin embargo coherencia y una cierta belleza y otras características, pues yo lo recibo, pero lo recibo como fantasía. Lo recibo como pura fantasía. La verdad de la literatura es la verosimilitud. ¿Qué quiere decir verosímil? Verosímil quiere decir que tiene el rostro de la verdad, que tiene apariencia de verdadero. Si profundizamos más, descubrimos otra cosa. La verdad que yo espero de la literatura es la analogía con la vida. Por eso no solemos calificar como buena literatura aquella que fuerza una conclusión. Por ejemplo, si yo escribo una historia que sucede en un pueblo, voy a nombrar un pueblo de mi país, ahí donde está el santuario de la Virgen, Chiquinquirá. Si yo digo un relato sobre Chiquinquirá y yo pongo a todos los chiquinquireños como personas honradas, bondadosas, generosas, y está la familia de los Farías, una familia santa, que vivía al lado de la familia de los Martínez, que era muy santa también. Ellos al lado de la familia Torres, en donde nunca se escuchó que sucediera un pecado. Al lado de ellos los Pérez, que eran inmaculados todos. Pues, hay un momento en el que tú dices, mira, eso no es verosímil, es decir, la vida humana no es así. Así no es la vida humana. No, pero es que yo quiero que mi relato sea muy edificante, entonces por eso solo hablo de niños que se portan bien, jóvenes que pasan días en oración, esposas abnegadas, esposos fieles y trabajadores, abuelos llenos de sabiduría. Esa no suele calificarse como buena literatura. resulta algo como tan empalagoso porque es como si se quisiera llenar de tanta dulzura el relato que termina siendo hostigante, así no es la vida. Los verdaderos clásicos, los grandes escritores, tienen la virtud de extraer de la vida humana tal como acontece las luces suficientes para que sus relatos sean cercanos a la vida y sin embargo lleven un mensaje. Ese mensaje a veces es bastante profundo, a veces es doloroso. Tenemos por ejemplo a este gran escritor ruso Fyodor o ¿qué otro nombre le dan a él? Fyodor creo yo Dostoyevsky Fedor dicen también no, Fedor Dostoyevsky el hombre cuenta unos dramas toma por ejemplo esta obra suya El Jugador la manera como describe lo que es una adicción lo que es una persona apegada a su vicio incapaz de salir de esas cadenas uno va recorriendo las páginas y uno siente que se entra en el corazón de esa persona en la prisión en la que vive pero está tan bien hecho que hay momentos en el que uno siente que verdaderamente no hay escapatoria es decir está retratando la vida y la retrata con tanta verdad que uno puede sentir que en efecto es vida humana la que aparece ahí plena vida humana y porque es vida humana resulta verosímil la analogía con la vida lo mismo podemos decir de Cervantes con su Quijote o de todas estas magníficas obras de Shakespeare cuando Shakespeare presenta esos personajes digamos este mercader de Venecia un hombre perverso un hombre que parece tejido con los hilos de la oscuridad es un hombre es un hombre absolutamente repugnante pero es tan real es tan completamente real que uno no siente que le están describiendo simplemente a un monstruo para que uno se asuste que es lo que a veces pasa en el cine película de terror y entonces sacan un monstruo repugnante pero uno desde el principio sabe que el monstruo no existe en cambio en una obra como la de Shakespeare lo que aparece es tan real que su carácter de realidad es su carácter de verdad la analogía con la vida entonces la verdad de la fantasía es la coherencia y no le pedimos mucho más la verdad de la literatura es la analogía con la vida ¿qué pasa con la ciencia clásica? ¿cuál es la aspiración o cuál es la pretensión de verdad que aparece en la ciencia clásica? pues resulta que esta ciencia clásica es la propia de la lógica y de los primeros principios en la filosofía en cuanto lógica lo que se pide es que traiga claridad y de nuevo coherencia como la fantasía la literatura fantástica pero en cuanto a los primeros principios de la filosofía lo que se espera es que haya una solidez tal que uno pueda afirmar en todo tiempo y lugar lo que allí se dice eso es lo propio de la mejor metafísica y la verdad es que gente como nuestro muy querido Tomás de Aquino llega a afirmar unas cosas tan profundas desde el punto de vista filosófico y tan permanentes que uno efectivamente siente que ha palpado una verdad es la verdad por ejemplo la verdad de la diferencia entre entre el ente y la existencia o entre el ser y el existir o entre la esencia y la existencia una vez que uno le escucha o le lee la explicación a santo Tomás de Aquino sobre la diferencia entre la esencia y la existencia pues uno ve que eso se aplica a todo lo que existe y uno ve que eso siempre es cierto que siempre fue cierto y siempre será cierto según el mismo Tomás de Aquino y según muchos otros pensadores la altura más grande a la que llega la razón humana por sus propios medios es precisamente esa verdad metafísica por favor no confundir esta metafísica clásica con el uso que lamentablemente tiene la palabra metafísica hoy en los ambientes por ejemplo en la nueva era hoy se utiliza la palabra metafísica de una manera terriblemente confusa hay un libro por ejemplo que ha hecho un daño salvaje ese libro se llama metafísica cuatro en uno lleva años y años publicándose y republicándose de una autora creo que es venezolana que se llama Connie Méndez y en ese ambiente de la nueva era se utiliza la palabra metafísica más o menos para esa especie de vaga espiritualidad en donde la nueva era afirma más o menos lo que sea no, 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 no la metafísica de raigambre aristotélica y tomística o tomista es una construcción sumamente firme una construcción que ha soportado el embate de críticas durísimas no, no es vapores y fantasías no es retórica y ganas de complacer anhelos de trascendencia en la gente como en el caso de esto que la nueva era llama metafísica entonces la verdad que aparece en la ciencia clásica la verdad propia de la ciencia clásica es la verdad de esos primeros principios primeros principios los propios de la filosofía los propios de la lógica y de la metafísica esos primeros principios son la verdad que se espera de la ciencia clásica luego tenemos la ciencia moderna ¿cuál es la verdad que se espera de la ciencia moderna? jugando un poquito con las palabras podríamos decir que la verdad que se espera de la ciencia moderna es la verificabilidad pero esa palabra se volvió de difícil uso después de que un cierto científico y filósofo inglés llamado Karl Popper ese Popper se escribe con doble P le hiciera una crítica a la noción misma de verificabilidad él decía que hay que cambiarla por la falseabilidad lo propio del enunciado científico según Karl Popper es que puede ser falseable que hay una manera de demostrar que algo es falso eso hace que ese enunciado tenga un carácter científico ya se verá si permanece o no permanece pero el requisito mínimo es que sea falseable eso decía Popper entonces ¿con qué nos quedamos en la ciencia moderna? ¿qué verdad esperamos de la ciencia moderna? pues es la verdad de la hipótesis la teoría y el experimento es la verdad del avance el avance en principio indefinido el avance infinito si se quiere usar esa expresión de pregunta hipótesis teoría experimento pregunta hipótesis teoría experimento una y otra vez y otra vez y otra vez en la frontera entre Francia y Suiza está el laboratorio de física más grande que haya conocido la humanidad es un anillo que tiene 22 kilómetros de longitud y todo eso es un solo aparato un aparato que tiene muchos otros aparatos adentro ese centro de estudios que parece pura fantasía pero en realidad se llama CERN el CERN y el CERN el CERN ha entrado en una investigación sobre un tema muy específico bueno sobre muchos temas pero hay uno por el que se ha vuelto famoso si existe o no existe una partícula llamada el bosón de Higgs y finalmente el año pasado los científicos del CERN dijeron que ya tenían demostrado que si existe el bosón de Higgs el bosón de Higgs es entre otras cosas responsable de que las demás partículas dentro del sistema estándar de la física tengan masa entonces el electrón tiene masa el protón tiene masa todos tienen masa debido al bosón de Higgs cualquiera diría que ahora que encontraron el bosón de Higgs están felices pero algunos no estaban felices algunos decían hubiera sido más emocionante no encontrarlo porque así sabíamos que la teoría estaba incompleta y que había que hacer otra teoría o sea que eso de hacer teoría se vuelve una adicción en los científicos eso quiere decir que la verdad de la ciencia moderna es esencialmente distinta de la verdad de la ciencia clásica porque la verdad de la ciencia moderna es el proceso de pregunta hipótesis teoría experimento pregunta hipótesis teoría experimento una y otra vez hasta que se encuentre que algo no funciona y en ese momento toca mejorar la teoría y esa es la alegría mejorar la teoría por ejemplo Newton encontró una teoría de la gravitación una teoría que tiene que ver que tiene que ver con la gravedad pero llegó otro más agudo más duro se llama Albert Einstein Albert Einstein le mejoró la plana a Isaac Newton nueva teoría y ahora vamos a pelear con la teoría de Einstein hasta encontrar donde está el error donde no es exacta la teoría de Einstein para llegar a otra teoría y después de esa a otra y así hasta que nos muramos todos esa es la ciencia moderna esto no me lo invento yo esto es lo que dicen los mismos científicos eso es lo que ellos quieren cuando no hay partículas es decir cuando tenemos un vacío en ese vacío no pasa nada no resulta que el vacío tiene bastante actividad de acuerdo con la física entonces hasta el vacío es fuente de preguntas resulta que en el vacío sucede una creación continua de partículas y de antipartículas y bueno eso es interesantísimo entonces a ver quien explica mejor el vacío yo tengo una teoría sobre el vacío explique a ver diga usted mi teoría sobre el vacío es esta esta y esta su teoría responde a muchas cosas pero no responde a otras vamos a mejorar su teoría llegamos a otra teoría esa responde a todo lo que conocemos pero sigamos haciendo experimentos ah apareció un experimento que no lo responde tu teoría sobre el vacío vamos a mejorar tu teoría sobre el vacío así se concibe la ciencia moderna a sí misma como una carrera infinita una carrera de qué de adecuación a los hechos como pueden ser comprobados con una metodología que se llama experimento entonces la verdad de la ciencia moderna es algo así como una verdad en perpetua construcción es una verdad que surge y que a su vez se destruye y renace continuamente dentro del círculo perpetuo de pregunta hipótesis teoría experimento una y otra vez hay gente que cree que esa es la única verdad eso ya lo hemos mencionado varias veces hay gente que cree que eso es lo único pero fíjate que estamos viendo que hay muchos otros modos de verdad yo con la verdad que me ofrece la ciencia moderna no puedo resolver ni puedo alcanzar la verdad que me da la ciencia clásica no puedo la afirmación por ejemplo de la diferencia entre la esencia y la existencia no es un asunto que yo pueda llevar al laboratorio no hay manera de llevar al laboratorio aquí tengo la esencia pura y aquí tengo la existencia pura la existencia no la voy a encontrar como algo que está ante mí la ciencia es buena la ciencia es buena para todo aquello que yo puedo poner delante de mí pero yo no puedo poner delante de mí la existencia ni puedo poner delante de mí mi propia conciencia por eso la ciencia tiene límites intrínsecos no puede superar ciertos límites la fantasía tiene una verdad que llamamos coherencia la literatura tiene una verdad que llamamos verosimilitud o analogía con la vida la ciencia clásica tiene una verdad que se llama la verdad lógica que de nuevo es coherencia y se llama también la verdad que podemos llamar metafísica la verdad de los primeros principios la ciencia moderna tiene una verdad que es la verdad que va es una verdad en camino que se va dando en ese círculo interminable esa especie de espiral digo mejor es como una espiral que va subiendo y los científicos se dedican a eso de modo que el científico sabe que está subiendo por una escalera que no termina y su gran ilusión es decir yo se lo ayudé a subir un peldaño y ahí se muere porque no le da más la vida no hace mucho terminé de leer una obra muy interesante sobre la ciencia por supuesto a mí me tocó profundamente el corazón porque yo fui estudiante durante seis semestres de física pura en la universidad nacional allá en Colombia entonces el mundo de la ciencia me interesa mucho y me llamaba la atención lo que decía el autor el libro se llama algo así como 40 escenas en la historia de la física cuántica me llamaba la atención lo que decía el autor decía que prácticamente en los últimos 20 años no ha habido un avance significativo en lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas eso quiere decir que muy probablemente haya sobre esta tierra físicos que gastaron su vida entera en tratar de subir un peldaño y realmente no lo consiguieron le gastaron la vida a eso bueno es una buena intención es un empeño noble vamos a decir y cuál es el tipo de verdad que aparece en el testimonio pues la verdad del testimonio es lo que ya dijimos la verdad del testimonio depende de la intención y la intención la intención es correcta cuando la intención no intenta reemplazar una ignorancia y cuando la intención no intenta engañar como se sabe que una intención es pura en términos de comunicación cuando no busca el propio interés y resulta que eso se cumple en la biblia la literatura bíblica es absolutamente única también en ese aspecto que cosa tan bendita tan hermosa como observaba un historiador norteamericano la literatura bíblica es el único caso que tenemos de una literatura nacional que no alaba a la propia nación es decir la literatura clásica griega alaba a los griegos la literatura clásica o los relatos clásicos de los muiscas en mi país alaban a los muiscas la literatura clásica o los relatos fundantes de los aztecas alaban a los aztecas y de los chinos pues ni hablemos los chinos son felices felices son los chinos son chinos felices y tienen sus propios relatos cada nación tiene casi por característica común eso en cada nación los relatos fundantes los relatos clásicos alaban la propia nación y eso se cumple en indígenas en imperios en naciones es algo que además como natural como que el ser humano tiene esa tendencia siempre a ponderar más lo suyo eso nos fascina a los seres humanos entonces si voy a hablar por ejemplo como soy colombiano entonces bueno colombiano hay como colombia viva colombia pero si me oye un brasilero dice que él viene del país más grande de todo el mundo y si lo escucha un norteamericano dice we are number one y si lo escucha el alemán sobre todo si se llama Hegel dice toda la historia de la humanidad es para que nosotros apareciéramos eso es muy propio del ser humano darse como culto darse honra a sí mismo pero resulta que la Biblia es un libro hebreo que no le da gloria a los hebreos es una cosa fantástica esa eso traten de no olvidarlo traten de reflexionarlo porque ahí hay algo muy profundo la Biblia es el caso único de una literatura que no alaba al propio pueblo no significa que sea simplemente un tejido de quejas de melancolía y de críticas no la Biblia tiene grandes alabanzas pero no las tiene para el propio pueblo la Biblia reserva todas sus alabanzas para Dios es decir la Biblia es tal vez el ejemplo más perfecto y yo le quitaría el tal vez la Biblia es el ejemplo más perfecto que tenemos de una intención pura no busca su gloria fíjate que los personajes que aparecen en la Biblia o son don de Dios como unos pocos por decir Jesús María o si no aparecen con todas sus bellaquerías sus miserias sus traiciones y sus crímenes San Pedro aparece traidor Pablo perseguidor Magdalena poseída por siete demonios David adultero y asesino Salomón metiendo idolatría en Jerusalén y con no sé cuántas esposas la Biblia no le da gloria al pueblo que la escribió la Biblia le da gloria a Dios y esa es la señal de una intención pura la señal de la intención pura es no se intenta reemplazar una ignorancia no se pretende engañar a nadie no se busca la propia gloria no se busca eso es fantástica y esa intención hace que aparezca entonces la verdad del testimonio y entonces la verdad del testimonio que es cuál es la verdad propia del testimonio pues aquí decimos que la verdad propia del testimonio no es otra cosa sino la buena noticia es el evangelio la verdad del testimonio es esa la verdad del testimonio es la presencia del hecho rectamente interpretado el hecho con su interpretación genuina el texto con su contexto pleno eso es el lenguaje intersubjetivo en su plenitud en su perfección el hecho con toda la fuerza de su interpretación genuina el texto con toda la plenitud de su contexto eso es lo que quiere presentar la palabra de Dios eso es lo que quiere presentar la Biblia entonces a la pregunta es verdadera la Biblia la única respuesta posible yo quiero destacar esto este no es un asunto de si yo estoy hablando con teólogos o estoy hablando con obispos no es un asunto de si estoy hablando con gente con muchos o con pocos estudios la única respuesta posible a la pregunta es verdadera la Biblia es si claro que si claro que la Biblia es verdad con que tipo de verdad miremos el cuadro porque si yo voy a buscar la verdad de la ciencia moderna en la Biblia no eso no es porque la Biblia no es para eso ni es eso lo que quiere dar si yo voy a buscar incluso la verdad de la ciencia clásica si yo voy a buscar los grandes principios metafísicos donde está el capítulo y el versículo del gran principio metafísico de que alguien algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto donde está eso en que libro en que capítulo en que versículo no lo voy a encontrar jamás atención la Biblia si tiene algo de esta verdad de la literatura porque hay relatos edificantes si lo tiene incluso puede tener algo de la verdad de la fantasía y eso no daña el propósito general de la Biblia cuando se dice por ejemplo que Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena muy probablemente estamos ante un ejercicio de fantasía que goza de una coherencia y que quiere llevar un mensaje perfectamente posible pero como conjunto la palabra de Dios como conjunto la Biblia lo que quiere lo que pretende es fundamentalmente compartir una buena noticia esa buena noticia es el hecho de la salvación interpretado como que a la luz de que cual es la interpretación la interpretación es el impacto acuérdate del ejemplo del niño ese ejemplo del niño yo quisiera que ustedes se lo aprendieran de memoria porque es que es muy útil en estas conversaciones acuérdese a la mamá no le interesa la verdad de la ciencia moderna en ese caso cual es la verdad de la ciencia moderna en el accidente del niño el accidente que vio el niño la verdad de la ciencia moderna es que el auto iba exactamente a 88.3 kilómetros por hora esa es la verdad de la ciencia a la mamá no le interesa esa verdad a ella le interesa es que significa eso en términos de testimonio para ver si eso es buena noticia o mala noticia eso es lo que le interesa la verdad esa es la verdad de lo que le interesa a la mamá entonces este cuadro es muy importante en ese sentido en el sentido de que veamos cual es el tipo de la verdad bíblica y por supuesto fíjate lo que hemos dicho antes la verdad bíblica es el hecho te acuerdas que era una ecuación hecho más interpretación eso quiere decir que si yo le quito el carácter de hecho ya no es testimonio que fue lo que quisimos describir en el ejemplo del niño que no vio ningún accidente sino que simplemente tiene mucha creatividad eso no interesa o en el caso de esa mujer que como pasaba tanto tiempo sola fue ella y ella misma se compró esos chocolates para luego imaginarse que alguien se los había regalado ay eso da es como pesar da es como tristeza pobrecito entonces el hecho eso significa que la verdad bíblica es ante todo la verdad de un testimonio que implica la verdad de unos hechos aunque esos hechos no sean siempre siempre reconstruibles como lo que hiciera la ciencia moderna y la verdad de una interpretación que significa que no hay pretensión de engañar que no hay intención de remediar una ignorancia y que no hay un interés de la propia gloria o de algo parecido esa es la verdad bíblica y desde ese ángulo hay que afirmar con alegría la biblia es verdad en este ángulo yo no voy a decir que la biblia es verdad en el sentido de que lo que dice la biblia sobre el leviatán que Dios modeló para que retoce entonces donde está el leviatán a ver consígame un leviatán aquí ábrame un leviatán hágale anatomía al leviatán ni sabemos cual es el tal leviatán algunos dicen que el leviatán era un cachalote que el leviatán era la ballena que el leviatán es el hipopótamo es posible que si lo que sabemos es que la verdad bíblica es verdad testimonial y esto implica dos cosas quiere decir que si hay hechos aunque no los podamos reconstruir completamente y quiere decir que esos hechos han sido interpretados genuinamente bueno y cuando uno se pregunta porque esa pregunta también hay que hacerla bueno pero esos hechos como pueden ser contados con ese desinterés y con ese afán de la gloria divina porque no se busca la propia gloria del pueblo quien preside ese proceso eso es exactamente lo que la iglesia católica entiende por inspiración la inspiración es ese don singular del espíritu santo que obrando en unos autores a los que se suele llamar los ajiógrafos permite que ellos hayan obrado como obraron para que quedara escrito lo que escribieron eso es lo que significa inspiración esa es la inspiración bíblica la inspiración bíblica no está en el terreno de la fantasía principalmente aunque hay algunos pasajes como ya hemos dicho que son fundamentalmente parábola imaginación la inspiración no está en primer lugar en el terreno de la literatura por supuesto la inspiración no va en el terreno de la ciencia clásica o moderna la inspiración es aquella gracia singular aquel regalo singular del espíritu a esos autores para que ellos obrando en libertad como verdaderos autores nos dice la constitución de Iberbun como verdaderos autores pudieran dejar por escrito lo que dejaron escrito ese es el don de la inspiración entonces en que sentido es inspirada la palabra de Dios en el sentido de esa obra del espíritu que está en función de la revelación en ese sentido es inspirada y por eso hay que afirmar que era nuestra pregunta por eso esa B corta que aparece allá es la B de verdad por eso hay que afirmar la verdad de la Biblia si hay uno que se preocupa mucho de esto de la verdad de la Biblia es nuestro querido Papa Benedicto no se confunda a la Biblia con otro tipo de literatura tuvimos en el Evangelio del domingo pasado dos secciones de San Lucas una del capítulo primero y otra del capítulo cuarto la seccióncita del capítulo primero es la que empieza diciendo puesto que muchos oh querido Teófilo han querido escribir un relato de los hechos acaecidos entre nosotros también yo después de investigarlo todo detenidamente me he resuelto a poner por orden los acontecimientos para que tú sepas de la solidez de las enseñanzas que ha recibido eso no lo dice una persona que está haciendo fantasía o que está haciendo literatura eso lo dice una persona que sabe que se apoya en hechos esos hechos por supuesto tienen una interpretación porque esos hechos son vistos a través de la lente del impacto que causaron en los oyentes pero la interpretación no niega el hecho ni crea el hecho sino le da la perspectiva al hecho escriba esa frase por favor hermana antes de que se acabe este día se la repito la interpretación no niega el hecho ni crea el hecho sino que le da la mejor perspectiva al hecho la interpretación no es la creación de un hecho eso sería pura fantasía no es la negación de un hecho eso sería engaño que es la interpretación la interpretación es la perspectiva la perspectiva llega la mujer que ha sido curada de esa enfermedad que tenía ese flujo permanente de sangre que la hacía sufrir tanto y que le hizo perder todo su dinero esta mujer sana de su enfermedad llega a su casa se encuentra con su hermana o se encuentra con una vecina y entonces le dice este es el día más grande de mi vida soy la mujer más feliz del mundo no usted como va a medir la felicidad usted como sabe que tal que haya otra persona más feliz en otra parte del mundo no diga eso por supuesto que cuando oímos a esa mujer que exclama soy la mujer más feliz del mundo entendemos lo que está diciendo nos está dando la perspectiva para entender lo que significa haber sido curada entonces la interpretación oígame por favor la interpretación no es negación del hecho ni desfiguración del hecho ni creación del hecho entonces los que son víctimas de la enfermedad llamada cientificismo porque hay gente que es víctima de esa enfermedad cientificismo es creer que la única verdad es la ciencia los que son víctimas de la enfermedad del cientificismo dicen no, no, no a mí deme el hecho sin su interpretación y no se dan cuenta que la interpretación no está negando el hecho la interpretación le está dando la perspectiva el hecho de que yo vea a esa amiga llorando de gozo con el corazón jubiloso esa mujer con ese gozo con esos ojos bañados en lágrimas de alegría que me dice me han curado es el día más feliz de mi vida soy la mujer más feliz del mundo eso para qué me sirve para tener la perspectiva adecuada para entender lo que ha sucedido ella no se está inventando ella no se está inventando que la curaron no ella no se lo está inventando ella no está negando lo que ha sucedido ella ni niega ni crea su alegría me da la perspectiva por eso el Espíritu Santo ha querido que nosotros recibamos evangelio más que ciencia moderna en la Biblia no es que la ciencia moderna no sirva tiene su uso gracias a la ciencia moderna tenemos por ejemplo esta luz que nos ilumina este micrófono que hace que ustedes me escuchen mejor este inalámbrico que manda la señal a la cámara esa cámara que graba en alta definición eso ¿quién lo hizo? la ciencia moderna sin ciencia moderna no existiría nada de eso la ciencia moderna cumple su papel en la vida humana pero que yo diga que eso resuelve todo no por Dios no, no, no jamás jamás entonces la interpretación unida al hecho es decir el testimonio es lo que se vuelve evangelio entonces yo llego a recibir el evangelio y lo recibo como ¿qué? lo recibo como verdadera palabra palabra de salvación me doy cuenta lo que significa el evangelio el gozo de esa mujer cuando me dice pero es que hay que ver como levanta sus brazos y como dice soy la mujer más feliz del mundo no sea exagerada usted que va a saber si hay otra mujer más feliz en otra parte un científico tendría que decir eso ¿con qué criterio mide usted su felicidad? ¿qué tal que haya otra más feliz en este momento en el sur de África? esas serían las preguntas de la ciencia pero yo no hago esa clase de preguntas sino que yo mirando ese rostro bañado de alegría yo también me alegro y yo recibo ese testimonio la alegría de ella y la exageración de ella lejos de ocultar el hecho me dan la perspectiva para mirar el hecho Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén